Hola, buenas tardes, esto es Hechos Meridiano y ya saben que nos vamos de la mano con la información Cristian. ¿Cómo te va, Cris? Muy bien, Alex, y a ti. Bien, qué bueno. Saludos en casa, quédense con nosotros. Hay noticias importantes, están las redes sociales para estar en contacto, en comunicación, en vivo, en YouTube, en TikTok y en Twitter. En Instagram y en Facebook también pueden dejar tus comentarios en la página de Azteca Noticias en el apartado de Hechos Meridianos. Este es el menú de los hechos. Esta mañana se registró un enfrentamiento entre policías y delincuentes en los límites de Guadalajara y Plaquepaque, allá en Jalisco. En Tijuana, agentes de la Guardia Estatal le marcaron el alto a un autocompo. El ex trabajador de una fábrica entró armado al que fue su... La imagen es impresionante. Ocurrió en una autopista de Jalisco, un tráiler que enviste a varios vehículos en una... Son papás de niños con cáncer que cumplieron su promesa y se manifiesta. Socializar es una de las habilidades de las experiencias más importantes a desarrollar desde que estamos pequeñitos. Sin embargo, a raíz del confinamiento son ellos, los niños, los que han comenzado a padecer precisamente por esta falta. Fue declarado culpable de homicidio doloso en contra de 26 personas Juan Mario N. Él era el... Enrique ya es de presión tropical. Se ubica a 60 kilómetros de La Paz, Baja California. En la Ciudad de México, después de las fuertes lluvias en la zona de... Crisis igual a oportunidad. Y con el socavón allá en Puebla ha surgido también la parte creativa de los mexicanos. Venden de todo, souvenirs y antojitos. Provecho a todos los que están comiendo. Ahí estamos en redes sociales, en Twitter, arroba Cristian-bajolara y arroba Villalbaso13. Son las 2 con 24. Hacemos una pausa. El perro le ladró. Y vino lo peor. La trata de personas es un delito que genera un flujo ilegal de 100... México refrendó el compromiso con un mundo libre de armas. Fueron ya detenidos los presuntos responsables del robo de... Hola, Moni. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, ¿estás tú? ¿Listos para cocinar? Bueno, vamos a empezar. Ya vamos por una nueva temporada de MasterChef. Le voy a regalar unas recetas. Así que... ¿Siguen ellos como parte de...? Sí, siguen los mismos chefs. Ok. Bueno, se agrega otro que es el chef Stouffel, nuestro amigo también, que es amigo de Meridiano. Y pues no va a ser sencillo. Ok. No va a ser sencillo. Pero bueno, de problemas y con todas estas situaciones. Pero bueno, la música regional mexicana se está adaptando a nuevas tendencias. Para muchos puristas como te, hay muchas polémicas por las canciones, por los géneros. A mí sí me parece que hay géneros que se pueden fusionar, pero también se debe respetar que permanezcan igual. Y las letras de las canciones también, porque si no, el amor, el desamor, ¿cómo lo vamos a cantar ahora? De acuerdo. ¿No? A mí me parece que sí podrían ponerle este toque, sobre todo porque es gente muy talentosa y muy joven, que podría atraer a este público que de pronto dice, no, lo regional mexicano, no. Sí, a lo mejor puede ser... Mira, hay público para todo. Sí, además hay un punto importante que dice Majo, Majo Aguilar. Sí. Hay un punto importante. Dicen, para que no desaparezcan, vamos a ir adecuándolas a los tiempos. Y pues creo que en el tema de la música también. Muchas canciones, para que no desaparezcan, pues velas adecuando a los tiempos. Hay quienes no estamos de acuerdo, pero bueno. Y si no... Es un tema muy complicado. Lo importante es que siga existiendo la música. En eso estamos de acuerdo. Muy bien. Gracias, bonita. Adiós. Se ves muy guapa. Ay, gracias. Se me olvida. Luego es que estoy escribiendo. No, está perfecto. Gracias. Vamos a la pausa. Son 10 para las 3. Detuvieron a la responsable de la caída en Francia. Sí. Luego de 4 días de búsqueda, la mujer que provocó este accidente. ¿Qué es eso? ¿Por qué no? Estás mintiendo para convivir. Porque México-Panamá a estas alturas nunca va a ser un buen partido. Voy a corregir. A veces, ¿sabes qué pasa? Siento que estoy trabajando en la casa de enfrente. No, ¿cómo? ¿Por qué? Porque tengo al enemigo aquí a dos metros. No, no, no. La emisión sí, el partido no. Al talento en la cancha. Ok. Bueno. Hablando de talento en la cancha, en dos horas... El tobillo, ¿verdad? Sí, el tobillo. Nada más, no. O sea, todos decíamos, bueno, ahorita lo va a rebasar el récord por cientos. No puede. Está atorada ahí y le pasan estas cosas que antes no. Djokovic, entonces, va como el patrón. Va con todo, sí. Y Federer ahí va también. ¿Superaría a Federer y a Nadal con este? No. Todavía no. Todavía no. Está cerca, pero todavía no. Muy bien. Vámonos aventaneando. Patti, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va, querido?